¿Qué es el honor de la Asamblea? 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 Este acontecimiento estimuló en nuestro país el empleo de aeronaves para diversos propósitos, siendo la Revolución Mexicana el principal detonante del empleo de aeronaves. Durante esa época surgieron hombres visionarios e intérpretes que divulgaron el empleo del poder aéreo en el campo de batalla, lo que influyó en su rápido desarrollo. El 30 de noviembre de 1911, el presidente Francisco Indalesio Madero se convirtió en el primer jefe de Estado del Mundo en volar un avión. Ante ese hecho comprendió el alcance de la tecnología, autorizando la instrucción en Estados Unidos de los hermanos Juan Pablo y Eduardo Valdasoro Suárez, Gustavo Abuelo Salinas Camiña, Horacio Rey Cariño y Alberto Leopoldo Salinas Carranza, quienes fueron los pioneros de la Fuerza Aérea Mexicana. Fue así que en 1913, a iniciativa de Don Venustiano Carranza, se formó la primera unidad militar de aviación llamada Frotilla Aérea Constitucionalista, integrada con tres aviones monoplanos Morano-San, por lo que se continuó impulsando el empleo de la aviación por mucho interés. El 5 de febrero de 1915, ya siendo el primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, creó el arma de aviación militar, nombrando como jefe al entonces mayor Alberto Salinas Carranza. El 10 de febrero de 1944, mediante el decreto constitucional, se reconoce a la Fuerza Armada, denominándola Fuerza Aérea Mexicana, por la evolución de la especialidad militar. Algo de los tiempos difíciles para la Nación, se hizo necesario reconsiderar a la Fuerza Aérea, con el objetivo de afrontar uno de los más grandes retos y más trascendentales que ha tenido México. La Segunda Guerra Mundial. Por ello, en julio de 1944, se integró a la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201, cuya participación en esta conflagración mundial, contribuyó decididamente a la liberación de las Filipinas y al triunfo de las fuerzas aliadas, dando pie a que México figurara en los marcos de la historia como un país vencedor de aquella conciencia. La Fuerza Aérea Mexicana forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyo objetivo principal es defender la integridad, la independencia y soberanía de la Nación, por medio de operaciones aéreas de vigilancia y patrullajes aéreos, y asimismo, es su deber garantizar la seguridad interior con operaciones aéreas en contra del narcotráfico y la delincuencia organizada. Además que, en caso de desastres, presta ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes, y la reconstrucción de las zonas afectadas, auxiliando a la población civil en casos de necesidades públicas, con la aplicación del Plan BN3, siempre actuando con operaciones aéreas de transporte de personal, damnificados y de víveres, además de realizar acciones cívicas y obras sociales que tienden al progreso y al desarrollo de nuestros países. Su importante labor se ha visto en el incremento al apoyo que brindan al combate contra el narcotráfico en México, en contacto con una flota aérea militar capaz de cubrir las necesidades del país, constituida por aeronaves de combate, aviones de carga, transporte, entrenamiento, reconocimiento y guerra electrónica. Es de destacarse que esta institución también ha representado a México en actividades de ayuno humanitario en otros países que se lo han requerido. Por ello, el diálogo de las tropas y el material de vuelo de la Fuerza Aérea se encuentran desplegados a lo largo y ancho del país, cumpliendo con eficiencia, apego a la ley y respeto a los derechos humanos cada una de las operaciones aéreas que se les ha encomendado en beneficio de los mexicanos. En base a lo anterior, y al celebrarse en este año el centenario de la creación de la Fuerza Aérea Mexicana, esta representación popular estima ser el más alto reconocimiento a la Fuerza Aérea Mexicana, ya que es una de las instituciones de mayor arraigo, representatividad y compromiso social con México. Hoy por eso, vamos a inscribir con letras doradas en el muro de honor de este recinto que ocupa el Honorable Congreso del Estado, la leyenda 2015, centenario de la Fuerza Aérea, con el objetivo de conmemorar los 100 años de la creación de la Fuerza Aérea Mexicana. Sin duda, hablar de la Fuerza Aérea Mexicana es sinónimo de honor, de dignidad, de lealtad, de disciplina y de valor de nuestra identidad y de nuestro legado como nación. Las perramas de la Fuerza Aérea, de las Fuerzas Amadas, del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina Armada son garantía de lealtad institucional y de seguridad nacional. Son ellas instituciones comprometidas con los más altos valores que nos unen como nación. Son instituciones forjadas en el amor a México, en el honor, en la disciplina y en la voluntad de este mes. ¡Viva la Fuerza Aérea Mexicana!